Este caso, miembros de la Policía Nacional apresaron a un hombre, el mismo en un vehículo, un Toyota Canary, de niña nada más y nada menos que un total de 17 haitianos indocumentados y usted le agrega dos bebés junto a sus madres. Este ha hecho ocurrido en el verde mao. Miren esto. Venga para adentro. Venga para adentro. Tau, tau, tau. Cuéntalo, cuéntalo. Siguiente, cuéntalo. Uno, uno, sigue. Dos, tres, ven. Sigue. Cinco. Cuatro, cinco. Cerran ahí, cerran ahí, cerran ahí. Y salen todos por ahí. Que salgan todos por ahí. Sigan por ahí, ven. Sigan por ahí. Acha la baña, a la cinta. Proto. Y todavía hay más, siga contando, sí. ¿Te gusta, Proto? Ponte para acá, dale para ti. No, no te cuesta. Abre. Va, va. Vamos, vamos a seguir contando. Seis. Seis, ahí, ahí. Ven para allá, una vez. Siguiente. Diece. Diece. Ocho. Nueve. Diece. Once. Once. Doce. Doce. Catorce. Quince. 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 Y los señores, miren qué contrabando más grande. 15 gente. 15 nacionales haitianos, miren. Padre santo. Esto sí acabó este mundo, miren. No, 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 no. Ni en el mazo debajo. Ni en el mazo debajo. Ni en el mazo debajo. Ni en el mazo. Diablo, yo no creo que tengan el bahu también. ¿Por qué tú haces eso? Claro, ahí me ha quedado pañal. Ahora hay. ¿Se van a joder los gatitos moreros que tienen el bahu? No, 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 no. ¿Sabe que hay gatitos que nos dan engañados ahí? Ayúdelo, duele. Espérate, ¿dónde está el bahu? Ahí hay, hay hay más, porque ahí sí hay más ahí... el botofرág vedadse Te agarramos un botofadder más chiquito que ese, con 22 No, a ver, no ¡¡ ignato!!! ¡¡ limoradadadadad!!! ¡ geven el huevo, ven don함!!! ¡¡ 19 yıl! ¡¡ ¡Miramá! ¡¡ ¡ 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 ¡y! ¡17! ¡17! ¡17! ¡A todos ustedes! ¡Bam! ¡Bam! ¡17! ¡Salgan todos! ¡Salgan todos! ¡Cuidado suerte! ¡17! ¡Vete a tu vehículo! ¡Ustedes no da guardia! ¿Qué negocio es? Transportar indocumentados, sobre todo haitianos, apresaron a ese chofer la cantidad en total 17 y si usted quiere contabilizar en este caso los dos niños, los dos bebés, será un total de 19. Ese hecho ocurrió en Belverde Mao. Fue apresado ese chofer.